Bienvenido estimado estudiante a esta cuarta temporada. Una temporada que estará ligada hacia un enfoque de diseño 3D. Crear un juego en 3D puede ser un desafío. La incorporación adicional de la coordenada Z ocasionará como resultado que muchas de las técnicas comunes que ayudaron a simplificar los videojuegos 2D ya no funcionan. Vale la pena mencionar que Godot usa APIs similares para los enfoques 2D y 3D. La mayoría de los nudos son iguales y están presentes en las versiones 2D y 3D. Tener presente que en un enfoque 3D las matemáticas son un poco más complejas que en un enfoque 2D. Nodos base. Un nodo No2D es el nodo base para un enfoque 2D. Un nodo control es el nodo base para todo lo relacionado a la GUI. Siguiendo este razonamiento, el motor 3D de Godot usa el nodo base para todo lo relacionado a un enfoque 3D. Los nodos base tienen una transformación local que es relativa al nodo primario, siempre que el nodo primario sea o herede del tipo base. Para acceder a su transformación se puede hacer de dos maneras. La primera vía es desplegando la sección transform. Existen tres miembros de tipo vector 3. El primero representa la ubicación, el segundo la rotación, aplicando el teorema de Euler, y por último la escala. La segunda vía es por medio de una matriz de 4x3. Contenido 3D. A diferencia del 2D, en donde cargar contenido de imágenes y dibujar es sencillo, en un enfoque 3D esto es un poco más difícil. El contenido debe crearse, haciendo uso de herramientas 3D especiales. Para así, luego exportar este archivo en un formato que pueda ser compatible con Godot. Tener presente que los formatos 3D no están tan estandarizados como las imágenes. Creación de modelos. Hay dos vías para importar modelos 3D en Godot. La primera y más común es la importación de escenas 3D, que le permite importar escenas enteras. De esta manera, se incluyen las animaciones, Skeletal Rigs, Blind Shapes, etc. La segunda vía es mediante la importación de archivos simples, es decir, utilizando el formato OV. Estos archivos serán utilizados como recursos de Maya, que luego pueden ser colocados dentro de un nodo Mesh Instance, para su visualización. Geometría generada. Es posible crear geometría personalizada utilizando el recurso ArrayMesh directamente. Simplemente cree sus Arrays y use la función AddSurfaceFromArrays. También está disponible una clase Auxiliar, denominada SurfaceTudo, que proporciona una API más sencilla para indexar, generar normales, tangentes, etc. Tener en cuenta que este método está destinado a generar geometría estática, es decir, modelos que no se actualizarán a menudo, ya que crear Arrays de vértices y luego enviarlas a la API 3D tiene un costo de rendimiento significativo. Geometría inmediata. Geometría inmediata. Geometría inmediati te permite influenciar una lista a menudo del render de visión. y en Mired Sprite 3D, se pueden usar para crear juegos en 2C, aprovechando de esta manera las ventajas de un entorno 3C, obteniendo como resultado fondos en 3C, un efecto parallax más realista, efectos de iluminación y sombras, etc. Aplicar esto tiene una cierta desventaja, ya que agrega una mayor complejidad y reduce el rendimiento en comparación con un diseño netamente 2D. También otro punto a considerar es la falta de referencia de trabajar en píxeles. Ambiente. Además de editar una escena, a menudo es común editar el entorno. Godot proporciona un nodo denominado World Environment, que permite cambiar el color de fondo. En su propiedad conocida como modo, podríamos seleccionar un Skatebox y otras de sus funcionalidades que ofrece es la de aplicar varios tipos de efectos, conocidos como Post Processing Effects. Ahora me encuentro en el editor de Godot, he creado un nuevo proyecto. De manera predeterminada, Godot se ubica en la vista 3D. En este espacio visual es en donde se editan las escenas 3D. Esta pestaña se puede seleccionar todas las veces que uno quisiera. Esta vista se habilitará de manera automática una vez que se añade un nodo de tipo Space. Para que ustedes empiecen a acostumbrarse a conocer los nodos esenciales a la hora de trabajar en un proyecto 3D, comencemos agregando el nodo raíz Space. O una manera rápida de poder hacer eso, es seleccionando en donde dice 3D-SIM. Presionamos en 3D-SIM. Y de manera automática se ha agregado un nodo Space. A continuación, agregaremos un nodo denominado Directional Light. Este. Crear. Este nodo se encarga de la emisión de luz representando a la luz solar. Seleccionar el nodo raíz y añadir un nodo Cámara. Crear. Para así visualizar la proyección establecida definiendo de esta manera un punto de vista determinado. Si quieres apreciar lo que está observando la cámara, hacer clic en este botón que dice Preview. Ahora, seleccionar el nodo Space nuevamente y agregar un nodo denominado Este nodo se encarga de pre-renderizar un mapa de luz indirecta para toda la escena. Los controles de navegación para una escena 3D de manera predeterminada son similares a Blender. Esto se hizo así para que exista un mejor flujo de trabajo. Quien no se sienta cómodo con estos controles de navegación, se incluye la opción de poder personalizar los botones y el comportamiento del mouse, para que sean similares a otras herramientas de diseño 3D. Para aplicar ese cambio habría que dirigirse en donde dice Editor, Editor Settings Dirigirse a la sección que dice Editors Seleccionar 3D y en el apartado que dice Navigation, en donde dice Esquema de navegación Es posible cambiarse a las otras alternativas Con respecto al sistema de coordenadas, Godot utiliza el sistema métrico para todo. La física 3D y otras áreas están ajustadas para esto, por lo que intentar usar una escala diferente suele ser una mala idea, a menos que sepa lo que está haciendo. Cuando trabaje con recursos 3D siempre es mejor trabajar en la escala correcta, es por esa razón que se recomienda seleccionar la opción Metric. Dentro de su programa de diseño 3D, Godot permite escalar después de la importación, y aunque esto funciona en la mayoría de los casos, en situaciones excepcionales se podrían presentar problemas de precisión de punto flotante, y por lo tanto, podrían visualizarse fallas o artefactos, en áreas delicadas, como el renderizado o la física, así que asegúrese de que sus artistas o usted siempre trabajen en la escala correcta. Revisemos las coordenadas. Desactivemos estos 3 nodos. Y seleccionemos el nodo Space. La coordenada X se representa por medio de una flecha de color roja. Si seleccionan esta flecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del mouse, podemos desplazarnos hacia los lados, hacia los lados, derecha o izquierda. Y en este apartado, observamos el incremento o decremento, hacia un nuevo punto en el espacio 3D. La coordenada Y se representa por medio de una flecha de color verde, esta. Al igual que como lo hicimos con la flecha de color rojo, podemos desplazarnos. Para este caso, nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Y por último, la coordenada Z se representa por medio de una flecha de color azul, esta. Para este caso, nos desplazamos hacia adelante o hacia atrás. El icono de cuadrado de color verde, este, nos permite aplicar un desplazamiento que afecta a las coordenadas X y Z. El icono de cuadrado de color rojo, este, nos permite aplicar un desplazamiento que afecta a las coordenadas Y y Z. Y por último, el icono de cuadrado de color azul, nos permite aplicar un desplazamiento que afecta a las coordenadas X e Y. A continuación, hablaré sobre los gizmos. Algunos nodos en particular tienen sus propios gizmos. Estos gizmos han sido diseñados con el objetivo de facilitar el flujo de trabajo y de obtener una representación visual más clara de cómo están distribuidos los distintos elementos de la escena. Por ejemplo, al activar estos tres nodos, podemos observar que cada uno posee un gizmo. Hay unos comandos útiles que se recomiendan utilizar. Para activar o desactivar el snap, se utiliza la tecla Y. O presionando directamente en este botón, que es representado por un icono que tiene forma de imán. El snap puede usarse tanto para desplazar un objeto, rotarlo o aumentar, disminuir su escala. Y para configurar el snap, hay que dirigirse en donde dice transform, configurar el snap. Y aquí se puede modificar sus valores, tanto para las tres propiedades. Por medio de la rueda del ratón, podemos alejarnos o acercarnos. Si mantenemos pulsado el botón derecho del mouse y nos desplazamos, aplicamos un giro desde el punto en el cual nos encontramos. Si mantenemos pulsada la rueda del ratón y nos desplazamos, aplicamos un giro con respecto al punto de origen del sistema de coordenadas X, Y, Z. Para panear la vista, mantener pulsada la tecla Shift, más la rueda del ratón y desplazarse. Para centrar la vista de un objeto que se tenga seleccionado, presionar la tecla F. Ahora, prestar atención al apartado denominado View. Las opciones de visualización se pueden conocer haciendo clic en donde dice View. Podríamos cambiarnos, por ejemplo, a cuatro vistas. Podemos ocultar algunos de los gismos, haciendo clic en una de estas opciones, dependiendo del nodo. Podemos desactivar o activar el punto de origen. Podemos desactivar o activar la cuadrícula. En el apartado que dice Settings, podemos aplicar ajustes con respecto al campo de visión. En el caso que quisieras ocultar todos los gismos, lo puedes hacer dirigiéndote en donde dice Perspectiva, y luego desactivar la casilla que dice View Gismos. Ahora, por ejemplo, si activamos el nodo Directional Light, no aparece su gismo correspondiente. Si quisiéramos conocer los fotogramas por segundo de nuestro proyecto, simplemente activar la casilla denominada View FPS. Activar la casilla View Information puede ser útil para analizar algunos parámetros importantes. Es importante tener esto presente. Cuando se crea un proyecto en Godot, el entorno 3D tiene un cielo predeterminado. Es por esa razón que podemos observar este cielo dentro de la escena. Y este archivo creado se encuentra dentro de la carpeta Res, denominado Default M. Dado el funcionamiento físico del renderizado, se recomienda siempre de trabajar al menos con un entorno predeterminado para así proporcionar luz indirecta y reflejada para cada uno de sus objetos. Con respecto a las cámaras, no importa cuántos objetos se coloquen en un espacio 3D, nos estará mostrando nada a menos que usted agregue una cámara dentro de la escena. Las cámaras ofrecen dos tipos de proyecciones, pueden ser ortogonales o en perspectiva. Las cámaras están asociadas y solo se muestran hacia una ventana gráfica, correspondiente a su padre o abuela. Dado que la raíz del árbol de escena es una ventana gráfica, las cámaras se mostrarán dentro de esta ventana gráfica de manera predeterminada, pero si se desean subventanas gráficas, ya sea como objetivo de renderizado o imagen en imagen, será necesario utilizar cámaras personales secundarias para así poder visualizar. Múltiples cámaras Cuando se trata de varias cámaras, se aplican las siguientes reglas para cada biopolo. Si no hay cámaras presentes en el árbol de escenas, la primera que ingrese se convertirá en la cámara activa. Las cámaras adicionales que ingresen a la escena serán ignoradas, a menos que alguna esté configurada como Core. Si una cámara tiene establecida la propiedad Core, se usará independientemente de cualquier otra cámara que esté dentro de la escena. De esta manera quedará activada y reemplazará a la cámara anterior. Si una cámara activa abandona el árbol de escena, la primera cámara ubicada en primer orden del árbol de escena ocupará su lugar. Con respecto a las luces, no hay limitación con respecto al número de luces. También se aplica para los tipos de luces que se elijan. Es decir, es posible agregar tantas luces como usted quisiera, siempre que el rendimiento lo permita. La clase ha finalizado, estimado estudiante. Gracias por seguir avanzando a lo largo de este curso. Espero volver a verte para la próxima lección. Que estés bien. Nos vemos.